Una de las razones más importantes, creo yo, del proyecto atarea.es es precisamente transmitirte mi pasión por este sistema operativo, transmitirte mi pasión por Linux, transmitirte mi pasión por todo lo que hay alrededor. Pero no solamente transmitirte mi pasión, sino además contarte todo lo que puedes hacer con él e intentártelo explicar de la mejor manera posible para que tú también disfrutes tanto como disfruto yo. En este sentido, durante estos años he ido publicando diferentes artículos y sobre todo he empezado hace algún año ya a publicar tutoriales. Tutoriales para que vayas profundizando en el conocimiento de este sistema operativo y de todo lo que hay alrededor de él. Entre estos tutoriales tengo que destacar, porque los utilizaré para este episodio de hoy, los que vienen a referirse tanto al terminal como a los scripts en BAS. Porque el episodio de hoy te quiero hablar sobre telemetría en Ubuntu. Básicamente, lo que quiero es que me acompañes a lo largo de las distintas explicaciones que te voy a hacer sobre la telemetría en Ubuntu, sobre las posibilidades que hay y sobre lo que se hace o se deja de hacer. Y que seas tú mismo el que veas si en tu propio equipo se está haciendo telemetría o no se está haciendo telemetría. Porque al final, no solo trato de contarte y de que tú sepas o transmitirte esa pasión, sino que tú también tengas esa pasión y esas inquietudes que tengo yo por averiguarlo todo. Por saber todo lo que hay detrás. Porque una de las grandes ventajas del Open Source es que está ahí todo. Que tú puedes mirar todo lo que hay dentro y saber qué es lo que se está haciendo con él. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 191. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, antes que nada, es contarte, o para empezar sobre todo esto de la telemetría y su relación con Ubuntu. Lo primero es definir qué es esto de la telemetría. En el caso particular, bueno, al final la telemetría no es más que realizar mediciones de forma remota. Pero, ¿y cómo se realizan? ¿O qué mediciones se realizan de forma remota en el software? Bueno, pues en el software en particular, la telemetría se utiliza para recoger información del uso y desempeño de aplicaciones y componentes de aplicaciones. Sobre determinadas características, tiempos de arranque, funcionamiento de procesos. En el caso de Ubuntu, por ejemplo, pues interesa saber cuántos paquetes instalas, qué paquetes instalas con más frecuencia, qué paquetes utilizas. No solamente eso, también interesaría saber, por ejemplo, qué hardware estás utilizando y por qué interesa todo esto. Bueno, la razón de esto es bien sencilla. ¿Qué paquetes tienen que ir en cada nueva versión de Ubuntu? Te preguntarás, ¿cómo eligen esto? Bueno, pues para elegir esto, lo mejor es saber qué o cuáles son los paquetes que se instalan con más frecuencia. De manera que esto es un indicativo claro de cuáles paquetes o qué paquetes tienen que ir en cada versión de Ubuntu. Y lo mismo pasa con el tema del hardware. ¿Para qué arquitecturas empaquetar Ubuntu? Te preguntarás, ostras, ¿y cómo deciden? ¿Cómo deciden que es necesario o ya no hace falta o no es necesario invertir tanto tiempo en empaquetar para I386? ¿O para, perdón, para arquitectura de 32 bits? ¿Por qué empezar a empaquetar para arquitectura de 64 o por qué empaquetar para ARM? Bueno, pues todo esto se decide o es la manera de decidirlo más clara es sabiendo qué es lo que utiliza la mayoría de la gente. Por ejemplo, si todo el mundo dejamos de utilizar pantallas de 10 o de 14 pulgadas y empezamos a utilizar de manera masiva, por decir una barbaridad, pantallas de 48 pulgadas, pues vale la pena que se centren todos los esfuerzos en adaptar el software que existe actualmente para esas dimensiones de pantalla. Cierto es que esto es una exageración, pero es para que tengamos una composición. Por lo tanto, el tema de la telemetría consiste en saber a distancia, evidentemente, por eso es la parte de tele, de medir a distancia, de conocer qué es lo que se utiliza, recoger información para saber qué es lo que paquetes instalas y qué hardware tienes. Esto en pocas palabras. También, como verás a lo largo del capítulo de hoy, del podcast de hoy, también se utiliza para recoger cuando se produce un error. Pero no me quiero adelantar. Lo cierto es que todo esto lo puedes leer con bastante más detalle en un artículo que publiqué hace un par de años, en junio de 2018, referente precisamente a la telemetría de Ubuntu. Y no solamente a la telemetría, sino era un artículo que lo que decía básicamente era por qué tenías que compartir información con Ubuntu y si en algún momento se veía comprometida tu privacidad. Todo esto venía a colación de una carta que, por febrero de 2018, escribió Will Cook, que por aquel entonces era el director de Canonical. En esa carta lo que venía a decir es que hace falta, básicamente, recoger información. Recoger información no solamente del hardware que se utiliza, sino también recoger información de los paquetes que hay instalados y de los errores. Y he contado un poco qué es eso de la telemetría y cómo se hacía la telemetría, que es básicamente lo que te voy a contar justo ahora mismo. Y es cómo o qué herramientas tienes a tu disposición para compartir tu telemetría con Ubuntu. Y digo tienes a tu disposición porque, por defecto, esto está deshabilitado. Tienes que ser tú, de manera activa, el que lo active. Así, es así, tal y como lo estás oyendo. De todas maneras, luego entraré en más detalle, tal y como te he dicho en la introducción, para que veas cómo se puede hacer y que efectivamente esto está deshabilitado. Bueno, en particular existen tres medios o tres paquetes o tres sistemas para hacer telemetría. El primero de los paquetes es uno que se llama Ubuntu Report, que lo que hace o lo que te permite es recoger información sobre tu sistema operativo. Sobre, perdón, tu sistema operativo no, tu hardware, mejor dicho. Pues el tipo de equipo en el que estás corriendo Ubuntu. ¿Por qué? Pues básicamente para saber para qué arquitecturas tienen que compilar los paquetes para que estén disponibles. Como te digo, no tiene ningún sentido compilar paquetes para ARM cuando nadie está utilizando ARM. Digo, esto es una hipótesis, evidentemente, y visto los movimientos que se están produciendo últimamente, probablemente será mejor cada vez preparar paquetes o generar paquetes para ARM. Pero bueno, esto es otra cuestión. Este es uno de los medios y básicamente, como te digo, está muy enfocado a la parte del hardware. La siguiente medio, el siguiente medio que se utiliza para realizar o para obtener información sobre tu equipo, bueno, o sobre los paquetes que hay instalados, es el Popularity Contest. El Popularity Contest es un paquete que lo que permite es saber qué paquetes utilizas con más frecuencia. Y esto, pues, se comparte para posteriormente saber qué paquetes tienen que ir en cada distribución. Evidentemente, esto es un paquete que viene instalado por defecto en Ubuntu, pero que por defecto no está habilitado. Lo tienes que habilitar tú para poder recoger información, no, recoger no, más bien enviar información para que la telemetría sea efectiva, porque mientras no envíes esa información, pues no hay telemetría que valga. Y por último, el tercero de los paquetes que tienes a tu disposición para dar información a Ubuntu sobre cómo tiene que generar su infraestructura o cómo tiene que trabajar, es con AppPort. Seguro que has oído alguna vez lo de este AppPort, porque es una herramienta que seguro que en más de una ocasión te ha salido cuando se produce un error en Ubuntu, que te aparece un cuadro de diálogo diciéndote, te ha aparecido este error, quieres enviar esta información a los desarrolladores para que la corrijan, o para que actúen en consecuencia, no recuerdo exactamente cuál es el mensaje. Pero así es, más o menos viene a ser esto. Entonces, estos son los tres métodos. Mi recomendación, por supuesto, mi recomendación es que los actives los tres. Que los actives los tres para que los desarrolladores puedan mejorar, de alguna manera, el funcionamiento de Ubuntu, para que la experiencia de usuario sea cuanto mejor, mejor para todos. Al final, hay muchas maneras de contribuir al software libre, hay muchas maneras de contribuir a Ubuntu en particular, no solamente al software libre. ¿Cómo contribuir al software libre? Pues puedes hacerlo o bien dando tu tiempo para desarrollar código, o bien mediante una contribución económica, o bien mediante traducciones, o bien mediante la generación de documentación, o incluso reportando errores, ¿por qué no? Pero no solamente esto, también a través de la telemetría. Si tú donas tus datos para que los desarrolladores sepan qué es lo que más se está utilizando, pues esto va a venir bien para mejorar, como he dicho, la experiencia de usuario. Pero evidentemente, todo esto viene deshabilitado por defecto. Tienes que ser tú, de manera consciente, el que lo habilite. Ahora, dicho esto, lo siguiente es, y para evitar ningún tipo de, ¿cómo te digo? Ningún tipo de idea de que se instalan cosas de manera oculta sin que tú lo sepas, lo primero es contarte dónde puedes encontrar todo lo que se instala en tu equipo. Perdón, ¿dónde puedes encontrar todo lo que se va a instalar en tu equipo? Pues precisamente en la página web de Ubuntu, que te dejo en las notas del podcast, hay un archivo que tienes acceso a él, que se llama, que tiene extensión manifest, es el nombre de la versión de Ubuntu que te vas a instalar con extensión manifest, ahí encontrarás cada uno de los archivos que se van a instalar en tu equipo. No solamente esto, claro, evidentemente tú me vas a decir, hombre, pero es que aquí hay una barbaridad de archivos, de paquetes, perdón, ¿cómo sé yo qué paquete corresponde a qué? Bueno, esto es sencillo, tendrás que ir paquete por paquete y buscarlo en la página que te digo a continuación, y en ella te dirá, no solamente para que se utiliza cada uno de los paquetes, sino que además te dirá todos los archivos que tiene ese paquete, de manera que vas a saber en todo momento qué es lo que se va a instalar en tu equipo. Con lo cual, siempre eres consciente de lo que va a instalarse en tu equipo. Evidentemente tú me vas a decir, hombre, pero esto es un trabajo de chinos, hacer esto pues lleva mucho tiempo. Bueno, pues ahora te digo yo, ¿tú sabes que la mayoría de la bollería lleva bicarbonato de sodio? O una gran parte, o hay parte de la bollería que lleva bicarbonato de sodio? Pues sí, probablemente porque no te has preocupado en mirar en el contenido, en los ingredientes del producto, que está esto, que está el bicarbonato de sodio. Probablemente tampoco a primera vista lo verás, porque viene etiquetado como E500, pero si buscas en internet, hay páginas que te dicen cada uno de los aditivos a qué corresponden, y en particular el E500II se corresponde con el bicarbonato de sodio. Esto quiere decir que está oculto, que alguien te ha ocultado los ingredientes que llevan. No, simplemente te pasa a ti lo mismo que a mí, que ni siquiera te preocupas en mirar lo que contiene. Bueno, en el caso de productos alimenticios probablemente sí que te preocupes, pero en el caso de qué paquetes lleva Ubuntu seguramente no te preocupes. Ahora, llamar a esto que es oculto, bueno, yo lo veo bastante, bueno, bastante tendencioso. Yo en ningún caso le llamaría oculto, o por lo menos no, a lo mejor tendencioso no es la palabra, pero erróneo, sin lugar a duda. No es oculto. En todo momento sabes qué paquetes se van a instalar en tu equipo y qué hace cada uno de los paquetes. Así que la parte de que esto es oculto, que el Popularity Contents sea oculto, pues ciertamente decir esto es un error, porque como te he dicho, puedes saber perfectamente antes de instalar en tu equipo qué es lo que se va a instalar y qué es lo que hace cada uno. Que probablemente esto del Popularity Contents debería de tener más visibilidad para que tú lo pudieras activar en lugar de tener que recurrir al terminal para activarlo. Claro, probablemente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si queremos contribuir, pues lo más sencillo sería asegurarnos de que está funcionando y de esta manera contribuir con nuestros datos a la mejora de Ubuntu y a la mejora de la experiencia de usuario. Porque como te he dicho anteriormente, y vuelvo a insistir, el paquete Popularity Contents está deshabilitado por defecto. Y ahora, una vez dicho esto, tú dices, bueno, pero a lo mejor no se ha instalado, o bueno, ¿cómo puedes saber si un paquete, cualquier paquete, está instalado en Ubuntu? O supongo que también en otras distribuciones estará igual. Bueno, pues Ubuntu, al igual que muchas otras distribuciones, o supongo que todas, tiene algo que es una maravilla, que son los logs. ¿Qué es un log? Seguramente ya sabes lo que es un log. Un log, al final, lo único que es es un archivo donde se registran pues todas las actividades que se realizan a lo largo del tiempo. Y, en particular, todo lo que se refiere a la instalación, desinstalación, actualización de paquetes, se registra en el bar, en el archivo, bueno, perdón, está en el directorio bar.log.apt. Y, en particular, ahí hay unos archivos que son history.log, donde está registrado toda la actuación. Conforme van realizándose más actividades sobre el tema de instalar paquetes, o desinstalar o actualizar, pues este archivo, el history.log, se va haciendo más grande y entonces se crea un segundo archivo. Y el archivo anterior se comprime utilizando gz. Entonces, lo que vas a encontrar es un history.log, un número, punto gz. A mayor cantidad de archivos, pues más números. El más antiguo, pues será el número mayor. Por ejemplo, en mi caso, ¿dónde he encontrado yo que se ha instalado el popularity content? Pues lo he encontrado en el archivo que es bar.log.apt.history.log2.gz. Ya sé que esto es un churro y contarlo en un podcast es un disparate, pero para eso lo he dejado en las notas del podcast. ¿Y cómo puedo saber si ese determinado archivo está instalado en mi equipo? Pues esto es tan sencillo como utilizar el comando zgrepp. Si no conoces el comando zgrepp, decirte que es un comando igual que grepp, pero que te permite hacer la misma operación que hace grepp, pero sobre archivos comprimidos, sobre archivo gz. En particular, te recomiendo el artículo visores y editores del tutorial sobre el terminal en el que te hablo sobre cómo puedes utilizar todas estas herramientas para ver el contenido. Voy un poco más allá. Probablemente estar buscando archivo por archivo hasta que lo encuentras, hasta que encuentras donde se dice que se instaló el popularity contest es un rollo. Pero puedes hacer un zgrepp popularity contest, bar.log.apt.history.log.asterisco.gz y allí te dirá cuál es el archivo, donde lo encuentras. No solamente eso, también tienes más herramientas para saber si tienes un paquete instalado. En este caso, te recomiendo que le pegues un vistazo al paquete, al comando dpkgquery y con la instrucción que te pongo en las notas del podcast, donde te dirá si tienes el paquete instalado o el paquete no instalado. Con todo esto, ya ves que decir o afirmar que ese paquete está instalado allí de manera oculta o que no está de manera visible, pues es completamente un error. No es así. El paquete, en todo momento, sabes que estás. ¿Que es necesario tener unos conocimientos para llegar a esto? Sí, pero que en ningún caso, bueno, tampoco hace falta tener grandes conocimientos. En tanto en cuanto, siempre lo puedes ver en la página web. Pero si no lo has visto, es porque no te has preocupado en mirarlo o porque no te ha interesado o porque simplemente confías en Ubuntu o por la razón que sea o porque no le quieres dedicar tiempo a estas cosas. Vale, pero vamos un paso más allá. Vamos a ver si efectivamente este Popularity Contest está enviando algún tipo de información. Para ello, como te digo, por defecto está deshabilitado. Para habilitarlo tienes que utilizar el comando dpkgreconfigurepopularitycontest y entonces te va a preguntar si quieres enviar las estadísticas o no quieres enviarlas. De cualquier manera, si aún así no te lo crees, lo que he hecho yo para asegurarme que efectivamente no se estaba enviando información porque a mí me lo pone como DN, o sea, me pone que no, he hecho un find que te dejaré en las notas del podcast buscando todos los archivos dentro de ETC que contienen la palabra Popularity Contest. Y en esto hay un cron que es tal y como dicen o describen en la literatura referente al Popularity Contest que es cómo se envía. Quiere decir, el Popularity Contest lo que hace es una vez a la semana, lo que hace es, si tú le has dado permiso, una vez a la semana envía su información a Ubuntu para tener esa información y saber cuáles son los paquetes más utilizados. Bueno, pues he hecho esa búsqueda y lo que me he encontrado efectivamente es un paquete de cron o un archivo en cron, en cron daily, donde se envía la información. Pero si lo miras, que te dejan las notas del podcast, verás que hay un archivo, hay una configuración que es usr-popularitycontest-default.conf y otro archivo que es el popularitycontest.conf que dependiendo del contenido de esos archivos, esto se va a ejecutar o no se va a ejecutar. En particular, es una variable que pone participate igual a no o que no exista la variable participate. En cualquier caso, ejecutando las instrucciones que te pongo en las notas del podcast, verás que en ambos archivos está definido participate igual a no. Con lo cual, en ningún caso se está enviando esa información a Ubuntu. Ubuntu no está recogiendo ningún tipo de telemetría. No la está recogiendo. Así que, como dijo aquel, ni es leche ni está en botella. Ni se está recogiendo información de manera... O sea, ni se está realizando telemetría ni es oculto. No es oculto por lo que te acabo de decir, porque todos los archivos de estos son manifiestos. Ni tampoco se está recogiendo información. Pero bueno, al final, yo te dejo ahí toda la información. Tú la estudias. ¿Y por qué te he dicho todo esto del tema del terminal, del BAS y del scripting y todo esto? Pues porque si... Una de las grandes ventajas que tiene el open source es que tú mismo puedes hacer lo que he hecho yo. Es hacer un grep, buscar toda la información relativa a Popularity Contest, mirar el script que hay dentro del Chrome para ver exactamente lo que hace y revisar que, efectivamente, cuando tú has instalado Ubuntu, no se está enviando nada. Y aunque utilices... Vaya, si utilizas el comando dpkg, reconfigure Popularity Contest y le das que sí, verás que, efectivamente, pasa a que participate es igual a yes. En fin, que es muy importante revisarlo todo, ver todas las cosas, conocer un poco de las tripas, pero no solamente conocerlas para saber y tener en tu mano de verdad el poder del open source, del software libre, sino para tú también colaborar, para tú también disfrutar, como disfruto yo con esto del software libre. Así que nada, ya has visto que un poco... Ya te he contado un poco qué es esto de la telemetría. Has visto que no hay telemetría oculta de ninguna de las maneras y que no se está enviando ninguna información a Ubuntu. Ahora que cada uno, pues, haga lo que estime oportuno. Poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que saques tus propias conclusiones y que, de verdad, disfrutes tanto como disfruto yo. Si puedes, evidentemente, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast o en los dos, porque la única manera de dar a conocer este proyecto es con tu apoyo. ¿Y cómo puedes dar tu apoyo? Pues, simplemente, una valoración en cualquiera de estos medios para que llegue a más gente. Cuanta más gente conozca el mundo Linux, más posibilidades es de que se vengan a este maravilloso y fantástico mundo. En las notas del podcast que encontrarás en atariao.es barra podcast barra 191 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. También encontrarás los diferentes comandos que he estado utilizando, que he estado tirando en el terminal, para que veas que, efectivamente, no hay ningún tipo de telemetría ni de telemetría que esté enviando datos, evidentemente, porque si no, no es telemetría. Y todo esto. Poco más. Pásate por el podcast si me dejas tu opinión, tus ideas, sugerencias, preguntas, que me faltan preguntas a casco porro, en fin, todo lo que tú consideres. Recuerda que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa y fantástica red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con la telemetría aportando tus datos, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.